¿Es un poco WAB o coge balas? Otro, otro, el fantasma, el fantasma, el fantasma ¿Qué fantasma? El fantasma, WAB, WAB Hablen, para dejarle el chancho y su arma No, no quieren, pero compro WAB Uh, vamos a chora Así son, así son Déjalo Viñora WAB cuando no compro WAB WAB Ahí vienen Uy, la van a meter Lo voy a ejecutar por imbécil Llévame chanches Hay uno detrás, hay uno detrás, algo franco Chanches, chanches Ay, perdón, perdón Ah, está el hit, no, 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 muévete, muévete Ay, no lo vi, WAB No que te muevas, WAB Abatido ese, abatido ese El que lo estás pidiendo Un tocame, tocame, baby, tocame Otro batido Ay, qué estúpido está, WAB Vamos a revivir a su pato y se murió No, no, no revivió, WAB Cayó del cielo Voy a comprarle a su fantasma al chancho, WAB Por su cumpleaños Vio gente, vio gente Marca, marca, marca Ah, sí Ya, venga, venga, venga Vamos a comprarle a su fantasma En los equipos, ah Totalmente innecesario Innecesario Ese fantasma, WAB Dejo balas, WAB Dejo balas, dejo balas, WAB Toma No, 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 ya no, ya no A ver No, déjame tu plata, Alex Déjame tu plata, Alex Bibliotecario Bibliotecario Bibliotecario, mendigo Donde se alaje y la red Se le dijiste que cambiarle el tope, el, el acople Eh Recuerda que el otro se me ha enviado Hacen los me ingresado El guerrillero creo que es El guerrillero, creo que ele Donde hay gente, vio Ah, no, era su No, no hubo idea delante Via, andada un poco fiu fiu Me apuntan, me apuntan a la izquierda El bonti, el bonti, 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 bonti Acá arriba, acá arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Acá, huevo, ahí Muerto, muerto Tu patas ahí van, tu patas ahí van, por acá En punto rojo están, no van a ganar Suéltalo, suéltalo Compra, compra, va a ver Suéltalo, puta madre Ahí están Vir, vir un ataque, vir un ataque Cuidado, chinchos, nos lanzaron Ve por derecha, ve por derecha De arriba, de arriba De la torre, ¿no? Mira acá, mira acá Sí, sí Vir un ataque, cuidado No los veo, chanchis, el que estaba aquí Ahí está, ahí está, ahí está Un francazo, un francazo Un francazo, mi vir un francazo Te lanzo ataque, vente Hay otro ahí, hay otro ahí Ya, le voy a dar la vuelta No los veo, chancho Por un para abajo, baby Pero dime pues No, dos, 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 dos 45 de arriba No, 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 me dispararon por allá, chancho Por la izquierda me dispararon Ahí están Sí, pero por allá me dispararon Por la izquierda, hay gente, hay gente Estamos muy separados, chancho Estamos muy separados, hay que volver con ellos Vamos, weón Voy a comprar un AB aquí Voy a comprar un AB aquí ¿Dónde estás? Pese a que estabas conmigo, weón ¿Me pueden ayudar? Ok, voy, voy, voy Tengo ataque, ¿dónde hay gente? Vale, va, cae aquí, vale, cae aquí, cae aquí Te compré armamento Toma Poder Izquierdo o derecha? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, la tienes un culo de gente acá, weón! No me deja tirar ataque, weón Ay, ay me ayuda Me sigue uno, me sigue uno Comigo, Vir Ya, rematado, rematado Vir, está aquí, está aquí Tira ataque, tira ataque, y tira ataque, y tira ataque Bueno, 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 salí, salí, chacho, salí. Calma, calma. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Está abajo, está abajo, Alex. Lo veo. Roto. Está roto. Cayó uno atrás, ¿no? Vamos por abajo, ven, 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 sígueme. Raqueo. Hay gente. Nadie me siguió, gracias. Voy contigo, voy contigo, Sancho. Buena cobertura, yo no quiero vivir. De nada, Sancho. Siempre hay buena cobertura. Sancho está campeando, boom, pero... Buena, buena. ¡En la tienda, en 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 la tienda. Ahí hay uno. Hay gente arriba, weón. Aquí está. Muerto. Hay gente a 25 metros arriba. Sí, hay uno arriba. No, es un team completo, weón. ¿Dónde arriba, más o menos? Arriba mío, arriba mío, justo arriba mío. Ven, 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 por verde, por verde, venga, venga, por verde, sígueme, sígueme. No, no estáis, estáis, estáis. No estáis. Tocandose la mierda arriba. Ya han rotado, eh. ¿Dónde estás, weón? No se cabe. Sancho. Ahí voy. 18 metros, ahí uno arriba. Uy, sería lo rico. Uy, me dispararon. 46 metros, siga, arriba, arriba, arriba. A huevo Acá está, acá está Acá también hay otro conmigo Me va a matar Derrido ustedes Hay que salir de aquí ¿Tú crees que le puedo subir por atrás? Voy a ir contigo, espérame Es que ya mataron al chancho, sube nomás Al frente les cae otro, al frente les cae otro ¿Dónde me mataron? Lo mataron, lo mataron, lo mataron Lo mataron al otro que matea Ok, disparé Les va, les va Ah, no, ya se fue ¿Dónde me morí? Abajo tuyo, Corlota, abajo tuyo Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí me morí Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿Nos mataron? Sí, sí, sí Cago en mis cosas 18 metros Ah, madre, era mío Ah, sí, vos mis armas, el PRS, vos Hay que pillar armas, chancho Esos son míos Ya se, hay que comprar Guabea, tenemos Dejo en tienda ¿Qué quiere comprar? Guabeo, Guabeo Dejo plata, si tengo ataque yo Guach aparece Guabea, no? Sí, sí, sí Cayó uno Cayó uno, 36 metros Veo gente acá Hay gente de la derecha, porque lanzaron esa vaina No, no, no Han revivido acá adelante Miralos allá Acá está cayendo gente, mira Tiro Guabea Lo tiro ya Uy, huevón, acá, 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 cerca, cerca Cerca, 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 cerca Un zorro, un zorro, un zorro Abajo nosotros, Guabea Vámosle, jugamos Bueno, chanchi Un pagapantas, chanchi Su gente está lejos, su gente está lejos Llevo en caja de placas, eh La llevo, la llevo Esto no entiendas, esto no entiendas arriba Oh, hay gente morada sin placas Abajo Un poco cojudo se ataca Sí, se ataca un poco cojudo ¿Quién fue ahí? Yo no fui ya Aquí hay gente, huevón, en derecha tenemos gente Ahí están, eh Voy a comprar ataque Compran ataques Compran ataques Compran ataques Uno que compre, uno a veces si alcanza Ahí viene a Peter Lo han comprado paquetes Han pedido tienda ahí, huevón Mira, acá hay uno Aquí hay por derecha, ¿no? Aquí hay por derecha Sí, derecha, 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 vayan Están disparando al frente Carajo, por qué No, de ahí, de ahí, de ahí De ahí, de ahí No, estamos jodidos, eh Aquí por izquierda Sí o sí Por izquierda, entonces, izquierda Sí, sí, sí Por abajo, no huelen Tienes uno Hay uno aquí en esta casa En naranja Acá gente, gente, gente Acá Aquí en naranja, en esta casa Gente, me da Me llevé a uno, huevón Acá tengo uno Acá tengo uno Ha batido uno Tienes uno ahí abajo En morado Arriba, Carlos Sí, sí, sí Ha batido, ha batido, ha batido ¡Hala, cumbia! ¡Hala, cumbia! ¡Hala, cumbia! Sí Hubo equipos enteros, eh No se muevan de ahí Arriba ustedes si no hay gente, eh Arriba, justo arriba Tiro el ataque, voy a tirar el ataque Sí, tíralo, tíralo Ha batido uno Tiro el ataque Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí, 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 ahí Tiro el ataque, tiro el ataque Ya, empezó la racha Vamos al rocket Hoy empezó Estás ganando Estás victorioso, ¿qué quieres decir? No es mi día Ahí está renegando Que el carrito te gana Ahí está renegando Que el carrito te gana Jajaja Guadul